Música Hueco en tu guba La ciudad y la sabrosura Ahí nomás Dileileile 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 Porque eres tú, porque eres mía Y yo te pienso todo el día Y mi actitud por ti no varía Me juraste que conmigo estarías Y yo En mi canción Cami yo te quiero Ay porque no eres mi anhelo Y tú Eres mi luz Solo eres tú Yo te quiero Candidate Porque solo aquí te está Ven y dame el corazón Entrega tu sonrisa Y tu calor Yo dedico Yo dedico Mi canción Repítelo, repítelo Que no se cura Yo te quiero Cantidad Porque solo aquí tú estás Ven y dame el corazón Entrega tu sonrisa Y tu calor Yo dedico Mi canción Mi canción Oye Por ti yo mato La que evita Rambo Le robo los regalos a Santa Cruz Yo sí me mando Tú eres que el pensamiento Con el que levanto Y yo no soy un santo Mi vida eres tú No necesito No necesito nada Porque mi luz eres tú Tú no me das salud Tú eres lo que me cambia Completamente Yo te quiero Yo te quiero Candidate Porque solo aquí tú estás Ven y dame el corazón Entrega tu sonrisa Y tu calor Yo te quiero No, 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 no Y si digo baili de acá En esta buena cantidad Y si llegó Massimo Music Ay, tú te giras a la UCI Camina Y si digo DJ de aquí Tú sabes que eres mami Yo te quiero Camina Y ahora Carmen Ay, nada más Yo te quiero Que no se te vaya a olvidar Y ahora Carmen Ay, nada más Si tú me de la mamita Ay, yo me pongo a llorar Y ahora Carmen Ay, nada más Porque por ti Y ahora Carmen Ay, nada más Yo puedo Yo te quiero Candidate Porque solo aquí tú estás Ven y dame el corazón Entrega tu sonrisa Y tu calor Yo te quiero Yo te quiero Porque solo aquí tú estás Ven y dame el corazón Entrega tu sonrisa Y tu calor Y tu calor Yo te digo Yo te digo Yo te digo Yo te digo No, 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 no Te quiero Yo te quiero Gracias.